¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que todas y todos se encuentren súper, súper bien. Yo soy Nara, si no me conocen los invito a ver más contenido del canal y si les gusta por favor regálenme su suscripción. Es súper rápido y fácil, únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse y eso es todo. Ustedes ya van a estar suscritos y si aún no activan la campanita de notificaciones por favor vayan a activarla para que así YouTube les avise cada que publiquemos un nuevo video. Y pues bueno, el día de hoy nos encontramos en la casa del panda, la sucursal que está sobre circunvalación. Si quieren ver todas las novedades que les llegaron esta semana, pues quédense a ver el video. Antes de comenzar con el recorrido les quiero enviar saludos y besos a tres personitas. Me encontré por acá a Monse y se acercó para pedirme saludos para su mami Josefina. Les envío muchos saludos y besos a las dos, muchísimas gracias Monse por acercarte. Y también le envío saludos a la señora Soledad que nos encontramos en Tengda, en la sucursal de pasaje Metro Tepito. Y pues bueno, ahora sí vamos a comenzar con la información de la tienda. Como ya les mencioné, en esta ocasión estamos en la casa del panda, en la sucursal de circunvalación. La dirección es anillo de circunvalación número 506 en la zona centro entre General Anaya y Ramón Corona. El horario de atención en esta tienda es de lunes a sábado de 8.30 de la mañana a 6 de la tarde. Y sus formas de venta, en esta tienda sí varía un poquito la forma de venta. Ellos venden por pieza y también mayoreo. Para que les respeten el precio de mayoreo deben de comprar mínimo seis productos, los cuales deben de ser iguales. Entonces, ellos sí ya están haciendo envíos, pero para mayor información, por favor comuníquense al número o por WhatsApp. Mándenme un mensajito al 4425927603. Ellos todavía no tienen redes sociales, pero ya están trabajando en su página para que posteriormente por ahí puedan ustedes ver todos los productos disponibles. Y pues bueno, el día que estamos grabando este video es el sábado, que estamos a 14 de agosto y son las 6 de la tarde con 11 minutos. Me parece que esa es toda la información. Ahora sí, vamos a ver recorrido. Nos encontramos en la sucursal de la casa del panda, la que está en circunvalación. Y pues bueno, vamos a comenzar a mostrarles los productos nuevos. Ya saben que esta tienda también es parte de Tengda, pero sí manejan productos distintos. No es lo mismo lo que tienen, no es lo mismo que tienen en Tengda de Tepito, ni tampoco lo que tienen en Tengda de Izazaga. Y vamos a dar inicio con estos cotonetes. Estos están en $26 pesos una pieza. O si compran mayoreo, que es a partir de seis piezas iguales, en $23. Yo les voy a ir mencionando el precio que es por pieza y ya que el virus les va a ir enfocando los precios que son de mayoreo. Recuerden que el mayoreo es a partir de seis productos. Estos paquetitos de cotonetes, por ejemplo, además de incluir los cotonetes, también incluyen estos packs de algodón para desmaquillarnos. Y adicional también trae torundas de algodón. Recuerden, en $26 pesos la pieza. Seguimos con este otro paquete que es de cotonetes. Estos tienen un costo de $12 pesos. Y estos son de bambú, el cotonete. Aquí el manguito, por así llamarlo, es de bambú. En $12 pesos una pieza. También ya les llegaron estos limpiadores faciales. Este que es el de aloe vera, es para la piel más seca. Nos va a servir para hidratar. Y este que es de carbón activado, es para las pieles mixtas o grasas. Porque nos va a ayudar a controlar la oleosidad. En $28 pesos la pieza. También tienen esta otra presentación de limpiador. Este es de manzanilla. Está en $28 pesos y es de 100 gramos. Y vamos a continuar con la sección de belleza. Y miren, les llegaron estas esponjitas. Estas son en $19 pesos. Están en $19 pesos así el paquetito. Incluye una esponja en forma de corazón, una en forma de gota. Y las demás que son rectangulares. Estas pues nos funcionan para aplicar base de maquillaje, corrector, polvo, etc. También tienen este set. Este está en $30 pesos el paquete. Y miren, viene con un silicón para poder exfoliar la piel de nuestro rostro. Y dos esponjas. Una en forma de cacahuate y otra en forma de gota. Para poder aplicar nuestra base de maquillaje. También correctores. Este set está en $30 pesos. Les vuelvo a mencionar, los precios que les estamos diciendo son los precios de una pieza. Y acá nos indica 6 piezas porque es el precio de mayoreo. Y aquí está cuánto costaría si lo compran de esa manera. Seguimos con estos otros sets. Estos están en $32 pesos. Y trae 6 esponjitas. Entonces cada esponja les queda en $5 pesos aproximadamente con centavos. Estas, miren, vienen en forma de gota, forma de cacahuate. Le voy a quitar esta para que la puedan ver. Recuerden que este tipo de accesorios que van directamente al rostro. Se deben de lavar antes de utilizarlos. Viene la forma de gota. La forma que es de, como la de la de Real Technique. Y tienen la ergonómica. El paquete está en $32 pesos. Y viene en este moldecito que es de plástico. Para poder conservarlas mejor. Hay en más colores. También está en rosa. Ahora seguimos con estos quesitos. Estos quesitos están en $28 pesos el paquete. Vienen en un botecito. Y hay en color rojo, fuchsia, rosa, azul y blanco. En $28 pesos así el paquetito. Y tienen las esponjas de forma individual. En forma de gota. También la tienen en forma ergonómica. Y en forma de la... En forma biselada. En $10 pesos la pieza. Vamos a continuar con pestañas postizas. Y miren, tienen estas, por ejemplo, que vienen con la imagen aquí como de una Blancanieves. Y una Jasmine. Estas están en $9 pesos el paquete. Y tienen diferentes modelos. Son sintéticas obviamente, pero no se ven brillosas. Y la tira también de las pestañas no se ve gruesa. Seguimos con este otro modelo. Estas también están en $9 pesos la pieza. Y miren, aquí esta está muy natural. Igual el precio es por paquete. Esta ya es más tupida, con más volumen, más longitud. Y por acá, miren, este otro modelo también está muy padre. Recuerden que está en $9 pesos el paquete. Seguimos ahora con estas, que se llaman New Nude. Estas tienen un costo de $12 pesos el paquete. Aquí les están mostrando un poquito de los modelos, para que ustedes puedan checarlos. Y por acá ya empiezan nuevamente las de $9 pesos. Ahora vamos a seguir con algunos sets de brochas que también les llegaron. Por ejemplo, está esta manta, que tiene en total 32 piezas. Tiene un costo de $138 pesos. Y miren, trae brochas que son para el rostro. Y también pinceles para aplicar sombras. El mango es de plástico, la férula de aluminio. Y las fibras son totalmente sintéticas. Acá tienen una, miren. Lo padre de la tienda es que les exhiben un producto de cada uno, para que ustedes lo puedan ver mejor. Y así decidir si se lo llevan o no. En $138 pesos, precio de una pieza. O $130 mayoreo, que es a partir de 6 paquetes iguales. O 6 sets de brochas. Por acá tienen este tamaño, que es el más pequeñito. Este es de 24 piezas. Y tiene un costo de $90 pesos. El modelo es muy parecido. Nada más difiere en que este tiene 24 piezas y el anterior 32. Seguimos con este otro set. Este viene en una botellita, en un frasquito. Estas están en $69 pesos. Esta, por ejemplo, ya aquí la doblaron. Aquí se las vamos a mostrar un poquito. Son brochas que vienen del mango marmoleadas. El mango es de plástico. Nuevamente la férula es de aluminio. Y las fibras son sintéticas. Miren. Para el rubor, para su polvo, puede ser para contorno o para aplicar base, para el iluminador o contorno. Esta también está muy padre. Y trae pinceles para los ojos. Estas, no sé cuántas, déjenme las cuento. Para poderles mencionar, recuerden que también las brochas deben de ser lavadas antes de ser usadas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Trae en total 10 piezas. Y tiene un costo de $69 pesos. Está en color negro. Todas son marmoleadas. Pero está en color negro. También en rosa con blanco. Y en blanco con gris. $69 pesos con cualquier set. Seguimos con este otro paquete que también está muy padre. Este está en $55 pesos. Viene en esta cajita que es de plástico. Perfecta para poderlas conservar en un mejor estado. Abrimos y encontramos todas estas brochas. Igual. Viene combinada. Alguna para el rostro. Algunas para el rostro. Otras para las sombras o para los ojitos. En total trae 12 piezas. Y lo padre de este set es que si somos principiantes, en la parte de atrás viene la descripción de cada una de las brochas. Y para qué podemos emplear en $55 pesos. Ahora vamos a seguir con este otro set de brochas. Este es más básico. Aquí van a poder encontrar de todo. Para las personas que ya son más avanzadas. Para las que están iniciando. Etcétera. Etcétera, perdón. Este set incluye en total 4, 8 brochitas. Hay en diferentes colores esta presentación. Y tiene un costo de mayoreo de $21 pesos. O por pieza de $26 pesos. Como les menciono, hay más colores. De este lado tienen los aplicadores. Estos que son para las pestañas postizas. Para que sea más fácil aplicarlas. Son unas pinzitas. Tienen un costo de la pieza de $9 pesos. Aquí miren. Las tienen abiertas para que podamos ver mejor. Ahora vamos a seguir con algunos rizadores para las pestañas. Y están súper padres. Miren. Vienen con su colita aquí de sirena. Espero que sí se alcance a apreciar. Y hay en distintos colores. Está el azul, morado, rosa. Cada uno tiene un costo de $19 pesos por pieza o mayoreo 16. Y vean estos que vienen en degradado. Estos están en $22 pesos la pieza. Ahora vamos a seguir con estas esponjas. Es un paquete con 8 piezas en total. Tienen un costo así el paquetito de $30 pesos. Si nada más compran este paquete les va a costar $30 pesos. Y si compran mayoreo que es a partir de 6 paquetes iguales. Les va a quedar en $28 pesos. Y creo que para las chicas que son maquilladoras. Este tipo de esponjas están muy funcionales. Para poder hacer más maquillajes. Y así si tienen que cambiar la esponja. Pues no tienen problema porque tienen varias. Vienen en una bolsita de cierre hermético. Vamos a continuar con peines. Estos son de distintos colores. Miren. Son estos los tonos que tienen disponibles. El tono duraznito. Tienen el azul, rosa y verde. Están de muy buen tamaño. Están muy bonitos. Y tienen un costo de $9 pesos la pieza. Si compran mayoreo les queda en $7 pesos. Vamos a continuar con este cepillo. Que es para la limpieza facial. Tiene un costo de $30 pesos la pieza. O mayoreo en $26. Por un lado vienen las fibritas de silicón. Y del otro son fibritas más suaves. Como de una brochita. Igual para poder hacer nuestra carita. En $30 pesos la pieza. Vamos a continuar con pastilleros. Y tienen de diferentes modelos. El primero es este en forma de un conejo. Tiene un costo de $16 pesos la pieza. Este por ejemplo es en color blanco con rosa. Lo tienen totalmente blanco. Que es el que está por acá. Y recuerden que está en $16 pesos. También tienen pastillero cuadrado. Como este. Y también. Este por ejemplo viene con divisiones. Cuatro para ser exactos. En rosa. Este que es blanco. Con una cebra. O por acá este de elefantes. Bueno de elefante. En $13 pesos la pieza. Y de este lado. Tienen este que es un pastillero redondo. Que también está muy bonito. Miren. Está en color rosita. Este no es de aquí. Está el color blanco. Y también el azul. Del azul están cerrados. Pero acá los tienen. Estos tienen un costo de $13 pesos la pieza. O mayoreo en $10 pesos. Ahora vamos a continuar con estos sets de limpieza. Tienen un costo de $68 pesos la pieza. Viene con tres productos. Un recogedor. Aquí se los mostramos mejor. No. Son cuatro productos. Viene el recogedor. Este que es como para limpiar. Como un trapeador. Este cepillito. Y este otro formato de cepillo. Recuerden que el kit. Tiene un costo de $68 pesos. Está en este color verde o azul. En rosa y en beige. Y de este lado. Empezamos a ver. Los cestos de basura. Hay también en diferentes modelos. O más que modelos. Son distintos tamaños. El más pequeño. Tiene un costo de $40 pesos. El mediano. Está en $44. Y el más grande. De $55. Lo tienen en color azul. En blanco. Y en café. Vamos a seguir. Estábamos en el pasillo 1. Ahorita ya estamos en el 2. Y de este lado. Siguen teniendo productos de belleza. Aquí podemos ver. Que hay extensiones para el cabello. Están estas por ejemplo. En $40 pesos. Hay distintos colores. Aquí podemos ir viendo el tono. Este es el tono 30. Que es un rojizo. Por acá está el rubio. Que es el número 15. Para que puedan ver. La diferencia de las tonalidades. Este ya es un castaño. Un poquito más oscuro. Que es el 12. Recuerden que tienen un costo de $40 pesos. La pieza. Y está este otro modelo. En $52 pesos. Igual. La pieza. Este es cabello. Un poquito más rizado. Son extensiones sintóticas. Estas por ejemplo. Vienen con estos broches. Y aquí tiene el estilo y el color. Que es el 28 H6. Como les menciono. Este ya es un cabello un poquito más rizado. Son sintéticas. Pero podemos utilizar. Plancha. Tenaza. Secadora. Este es el otro tono. Un poquito más oscuro. Estas veo que están con efectos. No son de un solo tono. Sino que vienen así como con reflejos. En diferentes colores. En $52 pesos. Por acá abajo. Tienen este modelo. En $40 pesos. También miren. Este es un rubio cenizo. Es el tono 18B. En $40 pesos. Por acá tienen un tono. Que es más oscuro. Este que es el 6K. De este lado. Miren. Estas por ejemplo. También están en $40. Pero estas ya vienen con efecto. Así degradado. Este es rojista. Es el tono. 1B más 39. Déjenme ver esta por acá. Igual. Este es un tono más castaño. Más rubio. 1B 30. En $40 pesos la pieza. Recuerden que son extensiones de cabello sintético. Por acá tienen estos modelos. Que estos son. Ya para coleta. Estas tienen un costo de $53 pesos la pieza. El cabello viene totalmente liso. Y en la parte de atrás vienen las especificaciones. De cómo se deben de aplicar. Aparte de los tonos que les estoy mostrando. Hay más colores. Para que ustedes puedan comprar. El que más se adapte al tono de su cabello. Y por acá están estas extensiones. En $30 pesos la pieza. Miren. Es un cabello ya distinto. Viene en esta trencita. Aquí está el color. A Y 11. También está este que es en gris. Que es el A Y 38. Ahí para que ustedes puedan ver un poco. Y de este modelo por ejemplo. Tienen tonos que son así como que más. Ahora de lo común. Que es lo que ahorita está muy de moda. Como estos. Miren. Entrano Fuchsia. De este lado. Este sí es muy tradicional. Que es así rubio. Y tienen más tonos. Espero que no se alcance a escuchar la música que tienen en la calle. Si es así. Ya saben que vamos a tener que poner. Este. Musiquita nosotros de fondo. Para disimular esa música. Y YouTube no la reconozca. Vean. Estas también son las yes. Igual vienen con efecto. Vienen integradas. En la parte de arriba son más oscuras. En la parte de abajo son más claras. En $40 pesos la pieza. Ahora. Acá en la parte de abajo. Ah perdón. Me faltaban las pelucas. Estas están en $83 pesos la pieza. También son de cabello sintético. Tienen estas cuatro tonalidades por acá exhibidas. Vamos a abrir una. Vienen en esta bolsita de cierre hermético. Y una vez que abrimos. Se ve algo así. Este es un rubio. Pero también tienen castaños. Y este que es todavía más claro. En $83 pesos. Pero esta ya es peluca. Los precios que les estoy mencionando son los precios por pieza. Luego. En la parte de abajo. Tienen este separador de uñas. Para los pies. Estos tienen un costo de $8 pesos. Hay en color azul. Que son compatitos ya. Son muy coquetos. Para las chicas que tienen salones de uñas. Estos les pueden funcionar muchísimo. $8 pesos la pieza. También están en rosa y en color amarillo. Alucata. Estos están en $12 pesos la pieza. Están en naranja. Por acá están en azul. En morado. Y también en fuchsia. En $12 pesos. Tienen esta otra alucata. Que ya es como que más pro. Estos están en $40 pesos. Y la tienen en este tono. En negro. Y también en rojo. Por acá están los sets. Que son de maniquil. En $15 pesos. Que viene con este cepillito. Para la cutícula. El corta uñas. Tijeras. Lima. Y estas pinchitas. También están en color rosa. Y en color morado. En $15 pesos. Por pieza. Cuarta uñas. Para los pequeños. Estos están en $9 pesos cada uno. Y miren. Hay en diferentes colores también. $9 pesos la pieza. Ahora vamos a seguir con lima. Las limas están en $10 pesos. Este modelo. Que esta es de cristal. Espero que os alcanza a ver bien. Esta es este modelo. Y de este lado. Esta es este otro. Que es floral. También tienen esta. En $8 pesos. La pieza. También es lima. Están estas. Que son lima pulidora. De varios pesos. En $9 pesos. Cada una. Ahora vamos a seguir con cepillos. Hay en diferentes. Por ejemplo. El de arriba. Este es el cepillo. De madera. Este es para cabello rizado. Tiene un costo de $27 pesos la pieza. También está este otro redondo. En $22 pesos una pieza. Hay en diferentes colores. Aquí estamos viendo los tonos disponibles. Seguimos con redondo. Este está en $30 pesos la pieza. Y por acá ya comienzan para. Los cabellos blancos. Estos que son ovalados. Este tiene un costo de $30 pesos. También lo tienen en diferentes colores. El mango también es de madera. Y por acá están los de plástico. Estos están en $30 pesos. El ovalado. Y en $36. El que es rectangular. Ahora vamos a seguir con este organizador. Que es para cubiertos. Está en dos colores. En rosa y en azul. Tiene un costo de $24 pesos. Y creo que también nos podría servir. Para organizar nuestras plumas. Plumones. O incluso brochas de maquillaje. Estos recuerden que están en $24 pesos la pieza. Está en este otro organizador. Igual puede funcionarnos para la cocina. Para el baño. Etcétera. En $18 pesos. Y está en lila. Y en este tono beige. Seguimos con estos contenedores. Estos no tienen por acá el precio. Pero se los mostramos. Son en total cuatro piezas. No. Una, dos, tres, cuatro, cinco piezas. A ustedes se los entregan de esta manera. Y pues bueno. Hay que confirmar la información. Con la tienda les menciono. No tienen el precio. También están los circulares. Estos tienen un costo de $45 pesos. Son tres piezas. Vienen así. Y de este lado tienen los especieros. Este por ejemplo está en $95 pesos. Y vienen tres productos en esta casita. En este. Lo tienen en rosa y en azul. $95 pesos. Y también está este otro modelo. Que este ya es individual. Estos están en $38 pesos la pieza. Y también está en rosa y en azul. Ahora vamos a seguir con este organizador. Este es el de los tres niveles. Aparte aquí trae también otro espacio. Es transparente. Déjenme les bajo uno para que lo podamos ver. Tiene un costo de la pieza de $106 pesos. Recuerden por favor confirmar la información. Este les menciono. Este es el de tres cajones. Tiene tres cajones. Por acá viene con otros compartimentos. En $106. De este lado tienen el de $86 pesos. Que es con dos cajoncitos. Ahí está. Para que ustedes puedan ver la diferencia de tamaño. $86 y $106 pesos. Y en la parte de abajo. Tienen estas cajoneras que son más pequeñas. Estas tienen un costo de $50 pesos la pieza. También está muy bonita. Muy práctica. Esta sería más como para accesorios. Miren. En la parte de arriba como es. Esta también se levanta y podemos poner más cosas. En $50 pesos. Y hay diferentes diseños. Estos ya se los había mostrado me parece. Y el de hasta abajo que es el básico. En $32 pesos. Igual son cuatro cajones. Y tienen diferentes diseños en la parte de arriba. Seguimos con estos espejos de madera. Tienen un costo de $45 pesos. El de flor y el de casita. El de reno está en $45. Y el de manzana. También tienen el de la silueta de Solo Kitty en $36 pesos. En la parte de arriba. Tienen lámparas que son para las uñas. Esta de panda está en $85 pesos la pieza. La primera rosa también en $85. Luego sigue la de $80. Y nuevamente $85 pesos. Tienen estos contenedores de comida o lunchbox en $50 pesos. Y de este lado también tienen estos vasitos en $45 pesos. Hay en diferentes colores y diseños. Este modelo por ejemplo que es un termo de plástico. Un vasito en $46 pesos. Y por ahí a los de reno en $55 pesos. Ahora vamos a seguir en el pasillo 3. En la sección de papelería. Y vean. Por acá tienen estos plumones. Estos tienen un costo de $29 pesos la pieza. Déjenme ver cómo aquí se abren. Aquí está un brochecito. Y estos son los plumones. Trae en total 12 piezas. Y trae amarillo, naranja, rosas, rojos, etc. En $29 pesos la pieza. También está este formato que son plumones delgaditos. Estos están en $29 pesos también con 12 piezas. Son normales. Estos no son dobles. Por acá están los lápices de colores. Estos están en $24 pesos el botecito. Y estos son los diseños que tienen disponibles. En rosa, azul y verde. Aquí están los colores. Como les menciono en $24 pesos. También tienen estas plumas. Estas son de punto fino. Son igual para hacer lettering. Son 2, 4, 6, 8, 10 piezas en $24 pesos. Y tienen la presentación que es de 2, 4, 6 piezas en $17 pesos. Seguimos con estos plumones de 36 piezas en $45 pesos. Tienen en azul, en rosa y en verde. Miren. Igual son de los básicos. De los delgados. Y nada más van cambiando el color del empaque. Acá está el verde. De este lado tenemos el rosa. Y ahí atrás, aquí está el azul. $45 pesos. Recuerden por favor al momento de venir a tienda confirmar los costos y toda la información. Tienen la misma presentación. El mismo empaque. Pero con 24 piezas en $36 pesos. Y el de 12 piezas lo tienen en $26 pesos. Y los mismos colores. Vamos a seguir con estos plumones. Estos son de 24 piezas. Tienen un costo de $55 pesos. Miren. Así son los plumones. También tienen esta presentación que es más grande. Pero de estos todavía no está el precio. Estos son de $36 piezas. Por favor al momento de venir a tienda. Pues hay que checar la información. Porque no todos los productos tienen el costo. Les menciono que algunos que son nuevos. Ya nos hicieron el favor de invitarnos el precio aquí en tienda. Y tiene un costo de $77 pesos. También tienen esta otra presentación. Que miren. Es la de los animalitos. Este por ejemplo que es de 12 piezas. Están $38 pesos. Y por acá tenemos el de 24 piezas. Que está en $68 pesos. Les voy a abrir. Este me gusta mucho porque trae colores neón. Muy padres. Miren. Estos de acá son neón. Y se ven muy bonitos. Seguimos con esta otra presentación. Esta de 24 piezas. Están $68 pesos. Y esta que es de 12 piezas. Están $40 pesos. Les vamos a abrir una. Vienen todos en un estuche que es de plástico. Para que los niños los puedan conservar aquí. Y pues ahorita que ya van a empezar las clases. Esto está muy padre para que ellos puedan iluminar. Decorar sus apuntes. Hacer márgenes. Etcétera. También tienen este set. Que es para pizarrón blanco. Viene con tres marcadores. En diferentes colores. Azul, negro, rojo y el borrador. En $20 pesos. Ahora vamos a seguir con estos plumones. De 12 piezas. Estos tienen un costo de $23 pesos. Vienen en una cajita también de plástico. Y miren. Estos nada más se presionan de esta parte. Para sacar. Y miren. Se ven de esta forma. Para que los tengan acomodados en su escritorio. Los pequeños. Y de este modelo. También tienen la presentación de 24 piezas. Que está en $38 pesos. Que es esta. También la tienen el estuche. En color rosa. Y en color azul. Seguimos con pizarrones. Y tienen estos que son los mágicos. En donde nosotros. Bueno. Los pequeños se escriben. Presionan. Y se va a borrar lo que escribieron. Estos tienen un costo de $33 pesos. Hay más colores. Además del rosa. También lo tienen en amarillo. Y por acá tienen esta presentación. Que está en $19 pesos. Miren. Vienen igual con su plumón. Y su borrador. Estos igual están. En rosa. En morado. Rojo. Azul. Y verde. En $19 pesos. Son pizarrones blancos. Y por acá. Tienen esta otra presentación. En $48 pesos. Que también miren. Para darles clases a los niños. Para que aprendan. Algunos. Sí. Algunas cosas de la escuela. Les puede funcionar. En $48 pesos la pieza. Acá sí tiene disponible la etiquetadora. Está en $65 pesos la pieza. Ahora vamos a empezar a mostrarles algunas cosas de papelería. Bueno. Ya habíamos comenzado. Pero en esta área. Que es hasta el fondo. Del pasillo. 4. Tienen también cuadernos. Y les llegaron estos modelos. Por ejemplo. Que están muy bonitos. Que son de doble espiral. Y este modelo. Y este modelo. Es de unicornios. Tiene aquí un resortito. Para ir haciendo las separaciones. Está en $37 pesos la pieza. Está este modelo. Como les menciono. De unicornio. Por acá está este otro modelo. Este marmoleado. De este lado. Miren. Este otro en negro. Con gris. Y por acá. Con un caballito de más. Cada una. Tiene un costo de $37 pesos. Una pieza. O si compran. A partir de 6. Iguales. Queda en $34 pesos. Seguimos con estas. Que son más básicas. También son de doble espiral. Estas están en $22 pesos la pieza. Y miren. Aquí tienen algunos diseños. Pero por acá. Todavía hay más. Con jirafas. Conejos. Hay elefantes. En $22 pesos. Luego. De este lado. Están estas. Que son de peluche. Son pequeñitas. Estas están en $48 pesos la pieza. Déjenme ver si hay más colores. Sí miren. Está este modelo. Por acá con unicornio. Con lentejuelas. Por acá está este. En $48 pesos. Seguimos con este modelo. Estas son más pequeñitas. Estas están en $19 pesos. Igual. Miren. Hay de unicornios. Por acá está de una sirena. De flamingo. En $19 pesos. Aquí hay más modelos todavía. Estas son tamaño francés. Pero son de verdaditas. Yo creo que traerá unas 40 hojas aproximadamente. Estas que son libreta también de notas. Pero son más tipo diario. Porque trae llaves. Están en $24 pesos. Y estas también están súper padres. Bueno. A mí todas se me hacen muy bonitas. Igual. Estas son tamaño francés. En $46 pesos. Y vean el. La portada. Como brilla. Hay más colores. Miren. En $46 pesos cada una. Estas son de raya normalmente. Y por acá. Tienen estas. Que son tipo agenda. En $50 pesos. Las lisas. Que es como la que está por acá. Y esta. Está en $59 pesos. Para el bolsillo. Tienen este modelo. Las pastas son de. Plástico. Tienen un costo de $18 pesos. Y miren. Está en naranja. Por acá está la color rosa. La verde. Y también en azul. En $18 pesos la pieza. También son hojas rayadas. Y estas son cuadernos. Son cuadernos muy pequeñitos. Por acá tienen algunos otros modelos. En $12 pesos la pieza. Estas son de búho. Hay más colores. Está este modelo. Que también miren. Está en $18 pesos. Igual. Con mariposas. Por acá con flamingos. Con tucanes. Hay florales. Vean estas de cupcakes. También están muy bonitas. En $18 pesos la pieza. Y de este lado. Tienen carpetas. Para archivos. Estas están en $34 pesos. Son. Déjenme ver. ¿Son de plástico? Sí. Son de plástico. Este está en $34 pesos. En color azul. O color rosa. Ahora vamos a continuar. Con las canastas de plástico. Este tamaño. Tiene un costo de $33 pesos. Viene con su tapa. Ahorita no la tiene. Pero sí la incluye. También está esta presentación. En $40 pesos. También incluye tapa. Y está en gris o negro. En azul. Beige. Y rosa. Por acá estamos viendo. Estas canastas. En $30 pesos. Aquí están los colores. Esta otra en $35 pesos. Estas ya son más grandes. En $50 pesos. Y vean. Estas en $55. Que ya traen aquí sus agarraderas. Déjenme ver si puedo sacar una. Sí. Miren. $55 pesos. De este lado tienen estos lavaderos. Estos son de plástico. Tienen un costo de $58 pesos. Está en azul. Verde agua. Y rosa. Y también de este lado. Estos creo que ya se los habíamos mostrado. Son los platos para mascota de acero inoxidable. En $35 pesos. El tamaño mediano. En $30 el pequeño. Y en $48 el grande. Seguimos con estos sets de esponjas para la cocina. En $20 pesos la pieza. Son dos esponjas. Y una fibra. Comenzamos con el pasillo 5. Que es el último. Aquí tienen también sets para la cocina. Son tres esponjas y tres fibras por $25 pesos. Y de este lado tienen ganchos. No ganchos. No pinzas. Este modelo por ejemplo está en $20 pesos. Trae 3, 6, 8, 16 piezas. Está este modelo. Bueno es el mismo más bien. Está este que si ya es diferente. En $20 pesos. Con 3, 5, 8 igual 16 piezas. Las de madera. Que están en $12 pesos. El paquetito. Con 20 pinzas. Y por acá miren. Tienen estas jaboneras. Que están muy padres. Estas están en $15 pesos la pieza. Y hay en color green. Rosa. Y también en azul. En $15 pesos. Aquí les voy a levantar un poquito la cartulina. Para que ustedes puedan ver los colores. Tienen juegos de mesa. Estas están en $28 pesos la pieza. O a partir de este dicen $24. Ajedrez en $40 pesos. Estas ya se las habíamos mostrado. Que son las navajas. Si me parece que si ya se las habíamos mostrado. En $48 pesos. Y este modelo en $68 pesos. Que es una navaja multifuncional. También tienen estos nuevos modelos de navajas. En $26. $25 y $25 pesos. Y por acá tienen esto. Que es para decorar. Las casas. Las habitaciones. En $26 pesos la pieza. O también los he visto mucho. Como arreglos florales. Perdón. En fiestas. En $26 pesos. Está en lila. Por acá está en rosa. También lo tienen en azul. Creo que ya les había dicho. Y lila. Y por acá está este tamaño. Que es más grande. Este está en $32 pesos. Seguimos de este lado. Con estos sets. Que son para manicure. Estos tienen un costo de $53 pesos. Y viene con cortaúñas. Alicatas. Tijeras. Etcétera. En $53 pesos. Ahí miren. También ya tienen aquí las. Esencias. Aceite. Para los humidificadores. Algunos son para humidificadores. Y otros no. En $14 pesos. También están los domino. En $17 pesos. Es de madera. El tablero de ajedrez. En $58 pesos. Y por acá. Este juego de herramientas. En $60 pesos. Y seguimos con este cortinero. Que está en $150 pesos. Gracias. En la intro se me pasó comentarles que en esta tienda les aceptan efectivo y también pagos con tarjeta de crédito. Espero que no tengan ninguna duda, si tienen alguna por favor díganme en los comentarios y con mucho gusto les contestamos y ahora sí me despido. No se olviden por favor de seguirme en mis redes sociales, se las voy a estar dejando en la cajita de descripción, también si todavía no se suscriben. Les voy a dejar por acá mi foto en un circulito para que vayan a suscribirse y de este lado un par de videos sugeridos. Ahora sí me despido, les dejo un abrazo y un beso muy fuerte y nos vemos muy muy pronto. Bye.